¡Hey, hey! ¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal No he tenido mucho tiempo para hacer videos porque tengo harta pega en el estudio Y lo que voy a hacer hoy día va a ser Comprar esa guitarra que está ahí La Eritach, mi Eritach, con otra Eritach Que la van a ver a continuación Es una Eritach, ya sé, es la Eritach de Gonzalo Sangüesa Que me la ofreció para probarla Para ver cómo se siente la diferencia entre Floyd y no Floyd Así que veamos qué pasa Al final del video les cuento mis conclusiones Y, Napo, si se quieren suscribir, háganlo Van a salvar muchos animales haciendo eso Van a salvar el planeta, las abejas Así que suscríbanse Ya, entonces, esta es la guitarra de Gonzalo Sangüesa Ya, no es mía, ¿no es cierto? Y él muy amablemente me la facilitó Para que probara cómo se escucha, básicamente Esto va a ser una prueba para mí también Porque voy a grabar mi Eritach Voy a grabar esta Eritach haciendo riff Comuna y corriente Y después voy a comparar y eventualmente voy a tener una conclusión De si es que cambió mucho el sonido con el Floyd Rose Un par de cosas que hay que tener en consideración Es que las guitarras, si bien son el mismo modelo, la misma marca La misma hechura, digamos Inherentemente suenan levemente diferente Eso es uno Y lo otro es que las cápsulas no son exactamente iguales Estas son Bartz Bakker, Gibson Son de baja salida Como Puff, bien vintage Entonces, ahí hay un cambio Que en algo va a afectar, ¿no es cierto?, la comparación Pero estamos conectados, vamos a estar conectados al Friedman La misma cadena de amplificador parlante, ¿no es cierto?, Y ecualización después en el software de edición Entonces, vamos a tener casi, 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 casi la misma cadena Entonces, aquí estoy en un canal Es mediana ganancia No voy a ir super high gain Porque ahí como que creo que voy a perder un poco en la comparación Pero, pero, veamos Entonces Floyd Rose Ya, ahora estamos con la mía La mía Bueno, no tiene Floyd Rose Obviamente Y ese va a ser un cambio Porque, bueno La de Gonzalo Tiene un hoyo, ¿no es cierto?, donde van los resortes Tiene el pizacuerda Lo cual va Y tiene las cuerdas bloqueadas acá atrás Entonces Esta guitarra Tiene un feel diferente Se siente la cuerda un pelito más apretada Pero vamos a ver cómo está el sonido Y eso lo vamos a comparar con ejemplos de sonido ¿Ya? La electrónica Es relativamente parecida Esta son Esta es un pelito más hot Que una clásica puff Pero Igual es como clásico el sonido La playingula ¡Gracias! 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 Vamos a ver Canal Limpio Canal Limpio Lamprificador Limpio 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 ¡Gracias! Y ahora vamos más high gain Está rico tener palanca Sí, ¿cierto? ¡Muerda! 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 a escuchar y después les voy a contar de qué es lo que opino ya como conclusión el sonido cambia levemente, levemente, cambia un poco en el como en los medios, medios bajos cambia un poco hay otros factores que podrían estar influenciando ese cambio que yo escucho me gusta harto más, me gusta más como suena la mía pero también puede ser influenciado porque se siente con la cuerda un poquitito más suelta y la cápsula del puente tiene un pelito más de salida, entonces podría hacer que lo sienta más cómodo sin embargo el sonido no cambia del cielo a la tierra, no es una cosa así como que la guitarra murió entonces, bueno, va a haber que seguir evaluándolo porque igual hay un pequeño cambio que me gusta en mi guitarra que tiene como un poquito de medios bajos, un poquitito más de bajos como más, como que te abraza un poquito más, entonces vamos a pensarlo vamos a pensarlo, pero bien espero que hayan disfrutado el video, si se quieren suscribir, hagan todo lo que quieran hacer compartanlo con la abuelita y con los primos y las primas, da lo mismo y na pues, nos vemos la próxima en algún video quizá en un live, que pasa, si hago algún live por YouTube, si, para que quede en YouTube ya, chao